Justo cuando creías saber sobre ametralladoras, minas y otros artilugios de la Guerra del Pacífico, este tema regresa para sorprendernos, con lo que tuvo y estuvo a punto de usarse. Y es que, si bien se dejó bastante claro cómo estaban evolucionando las tecnologías militares, por aquel entonces, lo cierto es que hubieron cosas que se adelantaron a su época. Cuando pensamos en rifles antitanque o antimaterial, pensamos en la Primera Guerra Mundial, con el antitanque alemán para enfrentar a los primeros blindados. Pero en el siglo anterior, hubo evidencia del uso de un arma más anticuada. Si bien no fueron diseñados inicialmente con esa premisa, le dieron esta función los tripulantes de las fuerzas sutiles peruanas. El rifle Rampart. De los 16 que adquirió el Perú, queda solo uno en el Real Felipe. Eran piezas rayadas de 1,75m de largo, calibre de 22mm y 8kg. Contaban con una guía de fierro que servía como estaca para colocarse en un parapeto y se menciona que también pudieron tener trípodes. Este concepto no era nuevo y es que se trataba de un fusil de muralla. Se iniciaron en el siglo XVI y eran utilizados desde fortalezas. Pero tenían también uso naval. Perú los utilizó para disparar contra las lanchas torpederas chilenas y perforar el blindaje. De modo que no solo se equipaba a estas embarcaciones improvisadamente con cañones de menor calibre y ametralladoras, sino también con este arsenal poco convencional. Era curioso que en mi anterior canal, cuando hablaba de ametralladoras, habían quienes les sorprendía el uso de estas. Cuando en realidad, esta arma fue bastante utilizada en el conflicto, aún en escenarios inesperados y sobre todo en el bando aliado. Los más conocedores saben que esto no es nada nuevo, pero la Alianza Peruano-Boliviana usaba estas armas. Para empezar, el Huáscar portaba una de cinco cañones, la cual provocó más bajas sobre la esmeralda en Iquique. Y en las batallas terrestres, fueron usadas tanto en Tacna como en Lima. Esta última fue usada tanto por Perú como Chile, y eran de las más potentes. Perú las utilizó en la Batalla de Chorrillos, y Chile las tenía en el Alto de la Alianza. Asimismo, la Nordenfeld fue también utilizada por los blindados Blanco y Cochran, en contra del Huáscar en Angamos. Por otra parte, modelos como el Hotchkiss y Gardner contaban con modelos navales usados en buques chilenos, así como las pequeñas lanchas de las fuerzas sutiles y las lanchas torpederas chilenas. Si bien los enfrentamientos exponían demasiado a los efectivos, pensar en un arma con buena cadencia de tiro resulta aterrador, pero esta arma existía de hecho desde la Guerra Civil estadounidense. Para el caso de Perú, sería Luis Kerman Astete, que al enfrentarse a los blindados ingleses en 1877, a bordo del Huáscar, daría la iniciativa para adquirir esta arma. Pese a tener efectos devastadores contra una carga de infantería, lo cierto es que este concepto era aún reciente, así como la munición perforadora o la retrocarga de años antes, y los defectos de trabarse eran comunes, tanto en el frente naval como el terrestre. Todos conocemos el tema de las minas especialmente por la Batalla de Arica, fabricadas por Teodoro Elmore, valiéndose incluso de químicos de farmacia. Era un arma devastadora, y la cual los chilenos tuvieron mucho cuidado al momento de lidiar. El concepto de este polvorín es el que ves a modo general. Esta era la pila eléctrica con la que se detonaba, y se encontraba protegida para ser utilizada a la aproximación de los enemigos. Esta arma sería saboteada gracias a la captura del ingeniero Elmore, quien reveló algunas de las ubicaciones de las minas, pero se dice que además los chilenos averiguaron otras ubicaciones claves para desactivarlas, de modo que, al final de la batalla, cuando Boloñesi se disponía a utilizarlas para volar todo el morro, estas no funcionaron. Solo uno de estos dispositivos llegó a ser activado por el joven cabo Alfredo Maldonado, al caer el fuerte Ciudadela, matando a peruanos y chilenos en el acto. Por otra parte, en la campaña de Lima, se utilizaron también minas, pero en este caso antipersonal, los cuales provocaron bajas a los chilenos. Se sabe que hubieron italianos, que apoyaron al ejército peruano, en la construcción de estos. Pero así como estaban las minas, también estaban los desactivadores, y los chinos culíes, que se unieron a Chile para vengarse de los peruanos que los tenían de esclavos, hacían esta labor. En Lima, existían dos tipos de minas, el llamado polvorazo que hemos visto ya, y las otras más pequeñas, estallaban al peso de un hombre o animal. Se trataban de granadas de cañones de 70, puestas punta arriba, y que al pisar la espoleta, estallan. Minas antipersonal. Los principales registros de locomotoras blindadas, datan desde la guerra civil estadounidense, donde tuvieron destacada participación, pasando directo a finales del siglo XIX. Más en la guerra del Pacífico, se armó un vehículo con el mismo propósito para la defensa de Lima. Actualmente no se conservan imágenes con las que pudiera recrear este artefacto en 3D. Se sabe que los peruanos trataron de llegar con ese tren desde Lima a Chorrillos, pero fue detenido por los chilenos, y por lo tanto, no entró en acción. Una batería rodante, fue la única arma móvil que se usó en tierra. Un vagón de ferrocarril, armado con cuatro cañones Blackley de 12 libras, utilizado para defender a la encallada Lancha República. Disparando al Tolten, la Torpedera Frecia, y a la Corbeta O'Higgins. Sería el mismo ingeniero Teodoro Elmore, quien diseñó esta arma. ¿Cómo los iría el tren artillado de Lima si se hubiese conservado? ¿Qué tan eficiente hubiera sido en la práctica? Deja tu opinión en los comentarios. Tengo un video dedicado a este tema en general, así que resumiré en este apartado los torpedos y torpederas de esta guerra. Fueron en su mayoría minas subacuáticas, diferenciados por aplicación. Los durmientes y flotantes podían ser atados con el fondo y tener una posición fija. Los ofensivos podían ser de botalón o pértiga, usados en lanchas. Su método era de proximidad, acercándose al buque enemigo para detonarlo. Los de remolque y automóviles, eran dirigidos en una caja de mando, que permitía movilizar al torpedo hacia su objetivo, y una vez allí, detonarlo. Perú y Chile contaban con lanchas torpederas, pero ninguna llegó a ser usada con éxito total. Un torpedo automóvil tipo Leif fue usado por el Huáscar, pero debido a defectos, el torpedo se desvió al Huáscar, y debió ser desactivado y retirado. Los únicos torpedos que tuvieron éxito, fueron los brulotes, pequeñas embarcaciones repletas de víveres que ocultaban el explosivo. Detonaba según el diseño, ya sea al momento de descargar los sacos, o elevando la embarcación. De esta forma se hundieron al transporte Lua y a la Goleta Covadonga. Pese a que ya existían torpedos autopropulsados para esta época, Chile los usaría pero contra un navío suyo, durante su guerra civil de 1891. Ya que hablamos de los torpedos, hubo un artefacto que sobrepasa todo concepto convencional de entonces, y fue el submarino Toro, el primer submarino del Perú, y el cuarto de Latinoamérica. Sabemos que no entró en acción, pues fue revelada la escuadra chilena. Usaría torpedos ley como proximidad como arma. Para no ser capturada, fue hundida, en cuanto la capital cayó en 1881. Se dice que fue reflotada por los chilenos, junto con otros buques de la marina peruana. De ser esto cierto, habría sido subastado, pero no existen detalles concretos de qué ocurrió con este submarino, después de ser hundido. ¿Se puede concebir la idea de volar en esa época? El deseo o concepto de volar no era algo nuevo, y con varios intentos antes de los hermanos Wright, hay algunos no documentados, o simplemente olvidados. Paralelo al tema de torpedos, hubo un personaje que destacaba no solo por militar, sino de ser un visionario adelantado a su época. Pedro Ruiz Gallo fue llamado el padre de la aeronáutica en el Perú, debido a sus diseños de artefactos voladores, los mismos que estás viendo. Estos no llegaron a fabricarse durante este periodo, pero sin lugar a dudas era algo adelantado a su época. Pero así como Blume tuvo al submarino toro, Ruiz Gallo tenía en planes un aparato que sobrepasaba lo conocido hasta entonces en guerras. Un poco steampunk, si desean llamarlo así, su propio modelo de ornitóptero. Era un artefacto volador con capacidad para 20 tripulantes y un piloto. Era propulsado a vapor, sus alas eran plegables para el vuelo, y debía aterrizar en el mar como los hidroaviones actuales. Ya había hecho pruebas de vuelo con otros inventos en el Callao. Este ornitóptero sería destinado con fines militares. Debido al estallido de esta guerra, tuvo que abandonar sus estudios y enlistarse para el conflicto. Formaba parte de la escuadra torpedista, y durante la fabricación de un torpedo, una falla acabó por matar al ingeniero. Y con él, toda una era de aeronáutica pionera, aplazada hasta el siglo XX. O mejor dicho, cancelada, pues la puesta en servicio de artefactos voladores en el Perú no serían nacionales, sino extranjeros. Si esta guerra no hubiera acontecido, ¿crees que Ruiz Gallo hubiera hecho realidad sus proyectos? Y más aún, ¿cómo crees que se hubieran visto? ¿Hubieran resultado? ¿Cuándo hubiera iniciado la era aeronáutica en el Perú? ¿O más aún en el mundo? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ningún video de historia y tecnología militar de Latinoamérica. Muchísimas gracias, hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.